Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a hablar hoy de un plugin de la gente de Dear Reality, conocido con el nombre de Milla. Básicamente es un plugin de distorsión tipo WayLab, que a diferencia de los efectos de distorsión ordinarios o tradicionales, mejor, este procesa la señal original detectando los cruces por cero y reemplaza los intervalos entre ellos con formas de ondas sintetizadas aditivamente. En otras palabras, el plugin reemplaza la señal original de audio completamente, manteniendo sólo un aspecto del sonido entrante, es decir, los intervalos de cruce por cero. Ese proceso crea una distorsión digital única realmente en la que nosotros los oyentes podemos reconocer tanto las huellas del audio original como la sonoridad del sonido sintetizado. Algo a tener en cuenta con ese plugin es que va a agregar latencia, cierta latencia a nuestros procesamientos, es decir, lo ideal no utilizarlo en una grabación en directo, por ejemplo, sino que utilizarlo en el proceso de postproducción, ya cuando estés haciendo edición, mezclando tu proyecto, allí es donde cae muy bien el efecto para evitar esos problemas de latencia en tu DAO. Eso es como la recomendación que nos indica el desarrollador. Yo estoy utilizando el trial, puedes ver acá, 13 días nos indica aquí, realmente son 14 los que obtienes con el mismo totalmente funcional sin ninguna limitación. Si deseas probarlo o si deseas adquirirlo, yo te dejo enlace en la descripción y a través de ese enlace podrás entonces hacerte con una copia de esta interesante herramienta. Vamos a pasar a mirar a detalle sus controles y claramente vamos a probarlo para escuchar el potencial que encierra. Ese plugin se puede dividir en tres partes. Tenemos la primera parte que sería aquí la resaltada, sería la del visualizador. Luego tenemos la sección de parámetros, segunda parte, segundo bloque y por último tenemos la ventana de ajustes y licenciamiento del mismo. Vamos a empezar hablando del visualizador, que es como el más portagónico en cuanto a tamaño en pantalla. Ese visualizador nos brinda pues la retroalimentación inmediata sobre la señal y cómo se procesa dentro del plugin. Tenemos allí unas líneas de colores, las líneas naranjas nos van a indicar los cruces por cero detectados, las líneas grises que observamos muestra la señal original que estamos ingresando el plugin y la línea azul que estamos viendo por acá también nos va a trazar la señal generada por el plugin. Y la línea verde, que también es bastante significativa, nos permite visualizar la salida de la señal del plugin que consiste en la mezcla entre la señal procesada y la señal original. Además de eso vamos a ver líneas horizontales también cuando reproduzcamos el audio que están asociadas a esta puerta que vemos acá, esas líneas que estás viendo acá, ok, y que están asociadas claramente al umbral de este gate que tenemos acá. Eso en cuanto al visualizador. Luego tenemos los parámetros de la parte central, con ellos obtenemos el control que necesitamos para resintetizar nuestro sonido con este plugin y podemos dividirlo en tres categorías. La sección de análisis que es esta de acá, tenemos un parámetro que se llama skip como salto y con este skip podemos omitir los cruces por cero para ajustar la longitud de las ondas. Cuanto más largo sean estos parámetros de skip, por ejemplo, lo que hacemos es como bajar el tono sintetizado del audio. Luego tenemos junto a él el min left o la longitud mínima. Con este parámetro descartamos los cruces por cero detectados en función del tiempo que establezcamos en microsegundos. Podemos verlo acá. Podemos utilizar este parámetro para crear resonancias bastante particulares. Luego tenemos la sección de síntesis o de sintetizador y aquí nos encontramos con la sección de armónicos. Tenemos armónicos del uno al cinco. Desde aquí entonces ajustamos la intensidad claramente y con todos logramos el equilibrio de las ondas dentro de la señal sintetizada de forma aditiva que vamos agregando armónicos. Por eso es aditivo. Luego tenemos el dirty cycle que sería el ciclo de trabajo con el cual ajustamos la longitud de la way left, que es el sistema que utiliza entonces para generar la distorsión del plugin. Luego tenemos junto a él dos parámetros más que son el gate, la compuerta, que en la medida que ampliemos entonces el parámetro, todo lo que sea por debajo de ese nivel va a ser bloqueado y silenciado. Eso puede ayudar a eliminar pues los sonidos bajos que no deseamos de pronto para usos creativos, por ejemplo, ruido de fondo o para enfatizar el ritmo en el aspecto de la señal original. Luego tenemos el umbral. Si la amplitud máxima entonces de esos conjuntos de ondas que estamos detectando está por encima del umbral que nosotros establezcamos, la señal generada por el sintetizador aditivo será potenciada por el parámetro de boteo que tenemos acá, que va a ser la cantidad de potencia que podemos nosotros ajustar adicional a lo que configuremos. Luego tenemos acá la sección de filtrado. Tenemos un low pass filter y un high pass filter. Con esto podemos utilizarlos para filtrar las señales sintetizadas, los componentes de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Y por último tenemos los controles de salida. Tenemos para jugar con el equilibrio de la señal seca versus señal húmeda, dry wet, ganancia de salida y un búmetro visual que nos va a indicar los niveles como están. Parte superior pues nos va a indicar si estamos clipeando, recortando la señal. Ya en la parte inferior nos encontramos con la configuración donde vemos si es el trial, está registrado, marca del desarrollador. Desde aquí jugamos con la escala del plugin. Puedes cambiarla. También lo puedes hacer desde aquí directamente, claramente. Y si das clic en el piñón, accedemos entonces, por ejemplo, los ajustes del plugin, ajustes básicos allí para configurar. Y eso es lo que tenemos en esta herramienta. Ahora, si quieres visualizar o no visualizar la forma de onda, simplemente dale clic aquí y te queda solamente con la parte de los controles y te vas a acentuóido, que a veces es como lo más recomendado. Pero si está la parte visual, ¿por qué no usarla? Ok, ese es fácilmente feedback visual que tenemos. Pasemos a probar esta herramienta. Tengo dos referencias, un sonido de guitarra y un sonido de una onda seno limpia para que miremos lo que hace realmente el plugin con una fuente de audio limpia y analizar un poco la parte de los armónicos. Vamos a empezar con el sonido de la guitarra. Tengo ese sonido como referencia. Voy a reproducirlo en limpio. Luego activo el plugin. Jugamos con preset. Jugamos con ajustes aleatorios y luego vamos al seno. Vamos con ello. ¡Gracias! 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 Y acaba de escuchar entonces y más que escuchar visualizar en acción las sección de armónicos funcionando sobre una onda seno ajustada básicamente a 100 hertz pudiste observar entonces cómo podemos generar armónicos de primer segundo hasta quinto orden con el mismo claramente podemos complementarlos entre todos jugar un poco con todos los parámetros para que visualizaras el efecto del gate del efecto docker de la intensidad del ciclo y aún los filtros pudiste escuchar la incidencia que tienen sobre nuestro audio en este caso una onda bastante limpia eso es básicamente amigos nuestro querido milla de reality puedes probarlo tú mismo te dejo en la descripción si estás interesado en adquirirlo definitivamente a través de salín también puedes obtenerlo con un precio especial aprovecha y llévate esta increíble herramienta va a cambiar tu manera de procesar tus audios de una manera bastante simple con resultados bastante particulares realmente yo me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo fue quieres apoyar este canal puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace a paypal enlace en la descripción también déjanos un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifiquen cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos